Hola chicos y chicas, estamos por acá, por Riverside, camino a la 125. Hoy día de caminata, ejercicio. El señor ya está corriendo aquí, mire, está corriendo. Aunque date de mí, no seas así. Algún desliza, alguna vez. Wow, el señor está ejercitándose a todo público. Ya siente calor. Mira que muero de las ganas por volver. Seguimos caminando por acá. Estamos en Riverside. Por acá, mire, para la 125 vamos. Ven ahí. 125, 60. Estamos por acá. Tiempo de caminar, ríe, correr. Día de hacer ejercicio. Aquí está muy bien, mejor. Vamos a salir a la 125. Aquí está muy bien, mejor. A la 125, a la calle 125, de Manhattan, New York. Miren allá, un barco rojo. El rojo es el arco. Vamos a ir por aquí. Hoy es día de hacer ejercicio. Hoy es día de ejercitarlos. Bueno. El señor está haciendo ejercicio. Yo no, yo solo estoy grabando. Y caminando, solo caminando. El señor ya se puso a correr. Y ya corrió. ¿Verdad que ya corrió usted? Ya corrió. Ya usted corrió. Miren cómo corre, retro. Retro. Cuidado, se cae. Qué lindo árbol. Miren este arbolito. Qué hermoso. Ay, me encanta. Me encanta. Ahí va el señor. Ahí está en el ejercicio. Miren a los hombres aquí. En el ejercicio. Como un soldado. Como un soldado. Como un soldado. Vamos a ver. Miren este. Vamos por aquí. Los árboles. Ahí está con la natura. agua el mar los árboles es hermoso bueno los que no se han suscrito al canal por favor suscríbanse al canal si les está gustando este hermoso video que para mi me encanta es el parque de Riverside en Manhattan y yo denle un like si les gusta y seguiremos en los videos suscríbanse al canal de nosotras, de Música y yo les queremos un montón les mandamos muchas bendiciones mucho amor sean muy felices vivan la vida a lo máximo que da sean felices en todo, lo máximo que se pueda que Dios los bendiga pues estaremos en el mismo señor ya está haciendo ejercicio ejercitándose yo nada ser ejercicio yo cuídenseme mucho le mandamos muchos besitos muchos abrazos mucho amor desde New York para donde usted se encuentre en el país que esté sean muy felices les queremos chao